La ganchas del Estadio Monumental, allá a distancia, lo observamos al profesor Guillermo Almada, el profesor Guillermo Almada haciendo fútbol tenis también con los muchachos, así lo vemos, ahí lo vemos con el uniforme oscuro precisamente, ¿con quién hace pareja este Coquito, con Pineda, si no me equivoco, Pineda y Pedro Pablo Velasco, Pineda está al fondo, sí señor Pedro Pablo Velasco, y el otro grupo es, si no me equivoco, Darío Aymar, Marquis del Arroyo y Luis Cunti Caicedo, a distancia se lo reconoce, y ahí lo vemos al profe, en dominio de balón, en distribución, bueno está para esta tarde de práctica, en Semana Clásico del Astillero, Semana Clásico del Astillero y también, un poco también de recreativa, esta parte de trabajo del equipo amarillo, la novedad, en la tarde el profe Almada haciendo fútbol tenis con los muchachos.